vamos a hacer el segundo intento de subida por el descenso de los molinos de h no sé si subiremos dos o tres veces hoy porque esto lo voy a subir ahora para bajar por el descargador de hecho creo que lo voy a hacer directamente sin pararme así que vamos a vamos para arriba en modo turbo porque antes he ido en modo turbo lo que tengo que hacer es controlar bien la cadencia y con pillón grande y controlar en la subida si lo importante es controlar el punto del motor y el equilibrio por supuesto y elegir bien la trazada a ver qué tal en este segundo intento un día que lo subí esto directamente 13 veces así que es verdad que tenía dos baterías porque me vine hasta aquí en coche y dejé dentro del coche la batería eso sí que es una paliza yo no sé cómo consigo tener tantas ganas de bici de verdad porque todo esto tragármelo yo sola mucho mejor que antes no si es que lo que hay que hacer es romper las barreras mentales una vez que te haces al al motor es que puedes hacer cualquier cosa ¿Veis? mil veces mejor que antes pero mil ahí ya había puesto el pie antes que me choco ¿Veis? una vez que perdéis la cadencia ya es un caballo desbocado ¿Veis? yo no quiero perder la continuidad en el pedaleo ¡Hostia! con el cigarro en la boca también ahí es donde antes casi me caigo ¿no? sí ¡Hostia! ¡Tranquila! ¡Otro salvaje! ¡Tranquila! cuando le coja el punto al motor esto no va a tener límites a ver es aquí donde me he caído antes ¿no? no sé si es el alcohol ¿Veis? ahora con concentración me ha salido mejor es que si lo haces sin poner el pie del tirón esta subida son dos minutos en vez de los cinco o seis que te lleva el caminito del rey que sube por todo eso lo dejo en vivo siempre yo se lo quito y hay que solo sexo una vez lo repito no estoy enamorada pero falta poquito yo sé me tiene tratando el amor tratando lo tierno no sé qué me pasa el enculé me ha ganado no sé si me has ganado no sé si me estoy casado si me estoy casado en esto lo he dejado si si no quiero saber de ninguno más me siento bien con lo que tú me das Jure que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me Y lo dejo en vivo, fresco yo te lo quito Dije que solo se hizo, una vez no repito Me estoy enamorada, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también 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 Y yo te lo noto también Vaya huyazo Ay, está muy roto la lluvia Qué pena Y ahora me voy para ir por la derecha Estoy derrapando mucho porque no lo tengo todavía cogido El punto a los frenos Frenan brutal Demasiado bruto O sea, es que voy con un dedito, hago un poquito de presión y ya Bloquean Ay, ay, ay Creo que era por la derecha también Bueno, esto es asumible con esta bici Se puede ir más deprisa, pero más despacio Nada, así con esta bici sí que es admisible Y ahí no sé por dónde es Se nota que he hecho gym esta mañana de pierna Aunque he hecho poquito, he hecho media hora nada más Pero me he metido 60 días con 20 kilos Bueno, eso no es mucho, ¿no? Pero repeticiones de 20 O sea, series de 20 repeticiones O sea, series de 20 Tengo que poner los frenos más bajos Estoy incómoda por eso Porque tengo la mano muy subida, muy adelantada Esta bajada, no sé si lo he dicho Este es el descargador Y esta es la parte más difícil Pero si la tomas por la derecha Y no miras a la izquierda No pasa nada porque a la izquierda No sé si veis que hay un precipicio ¡Hala! La primera vez que he tocado con el motor Una roca También me ayudan a dar media horita Así que hoy triple sesión Y solo acompañada en el gym Por mi entrenador y por Mar Mar está viniendo conmigo al gym Está hecha una bestia Una máquina Desde luego que esta bechia es la Es la Es la Es la Es la Es la Ataque chicharril Arreglado.